¿Sabíais que hace 50 años se rodó en este lugar el duelo más famoso de la historia del cine? ¿Qué insinúas? ¿Que acaso no hemos visto la película? Oye, no quiero problemas. Pero mi revólver no piensa lo mismo. Calma, calma. Vamos a disfrutar de este maravilloso paisaje y vamos a dejarnos de tontería. Con un duelo bajo el sol. El más rápido se queda con el pack de Casa Rural, Degustación de Morcilla y Bono del Sonorama. Un momento, un momento. ¿El feo yo? ¿Pero os habéis visto la cara vosotros? ¿Sabíais que también, muy cerca de aquí, se rodó la película de... La neuenica es la cara vosotros por el amor. ¡Comparo la película! ¿No es la cara vosotros? ¿Con qué o no? ¿No es la cara vosotros? ¡Se lo que los hagas visto la película de Degustación de Morcilla y Bono deltré?